En el partido dominical, Tigres y Pumas se enfrentaron en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a las 6 de la tarde. Durante más de cuatro años, los dirigidos por Antonio el Turco Mofamed no habían logrado vencer a Tigres en Seú. Sin embargo, esa racha adversa fue interrumpida, ya que el equipo del Omnán ganó 2 a 1 contra los representantes de San Nicolás. En la primera mitad, aunque ambos equipos se retiraron empatando 0 a 0 al descanso, los Pumas lograron golpear el poste en un par de ocasiones, mientras que Tigres no generó ni una sola jugada de peligro. En el segundo tiempo, Tigres comenzó un poco más fuerte. No obstante, a lo sómoda a Nahuel Guzmán, quien suele destacarse en la portería. Esto puso el marcador 1 a 0 a favor de los locales. Tigres tenía dificultades para encontrar formas de atacar a los Pumas, y la situación empeoró cuando, cerca del final del partido, se pitó un penal a favor del chino Huerta. Juan Ignacio Dineno, quien había estado en segundo plano bajo la dirección del Turco Mohamed, convirtió el penal en gol desde el punto de 11 pasos, lo que desató la euforia en Ciudad Universitaria. En tiempo de compensación, Osiel Herrera debutó con la camiseta de Tigres, anotando el gol que acortó la diferencia a 2 a 1. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para lograr el empate, por lo que tuvieron que regresar a la Sultana del Norte con el sabor agridulce de la derrota. ¡Gracias! ¡Gracias!